¡Suscríbete al canal! ¿Algunas sugerencias? Tome atenta nota, es por su salud. Nosotros debemos echar bloqueador porque hay muchas posibilidades de cáncer. Así que tengan mucho cuidado que la piel de los hombres también sufre con las inclemencias del sol. Es importante que usen el protector solar en todas las zonas donde el sol da. Y en los hombres es importante que tengan refuerzos en la parte de las orejas y en la parte posterior del cuello, porque como no hay pelo que los proteja, esos sitios a largo plazo pueden generar lesiones de cáncer de piel, que son más comunes en hombres que en mujeres. Para eso, algunas recomendaciones. Como hay afeitados por la barba, es importante que se evite el afeitado después de las exposiciones al sol. Es decir, si la piel está bronceada o si tiene algún tipo de irritación, esa afeitada se debe posponer hasta el día siguiente. No deje en manos del sol el envejecimiento prematuro. La aplicación de una crema puede hacer mucho por su piel.